Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir Tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de Tu Divina Majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará Tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna Su misericordia. Del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a Tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna Su misericordia. La noche, el caos, el terror. Cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece, y anda ya próximo al Señor. El sol con lanza luminosa, rompe la noche y abre el día, bajo su alegre travesía, vuelve el color a cada cosa. El hombre estrena claridad, de corazón cada mañana, se hace la gracia más cercana, y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia, Dios con el hombre, todo gracia, bajo la luz madrugadora. Oh, la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte, Cristo de pie sobre la muerte, y el sol gritando la noticia. Guárdanos tú, Señor del alba, puros, austeros, entregados, hijos de luz resucitados, en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelve a ser pura transparencia, bajo la luz recién nacida. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Del Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió a mi madre. Te gusto un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créenme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Amén. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Del libro de Jeremías Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Señor, al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con vítores, sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. gloria al Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. De la Segunda Carta a los Corintios Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones, y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Todos, en la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Todos, hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, en la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación, y la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Y le vemos los ojos a Cristo, que nació, murió, y resucitó por su pueblo, diciendo confiados, Salva, Señor, a los que redimiste con tu sangre. Todos, Salva, Señor, a los que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz, y nos redimiste con tu preciosa sangre. Todos, Salva, Señor, a los que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran, un agua que salta hasta la vida eterna, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Todos, Salva, Señor, a los que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, ayúdalos para que extiendan la victoria de la cruz. Todos, Salva, Señor, a los que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Todos, Salva, Señor, a los que redimiste con tu sangre. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, Salva, Señor, a los que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Cristo, acudamos a nuestro Padre común, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.